El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha asistido a las actividades programadas por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Mayores, Salud y Mercados en el Colegio Público Clara Campoamor con motivo del Día del Consumidor. El primer edil ha acompañado a los alumnos en el supermercado gusta más y la gincana consume lo justo, para destacar la importancia de adquirir, desde temprana edad, hábitos de consumo responsable. Con esta acción, la Concejalía, junto a la Escuela de Salud y Consumo, pretende concienciar y educar a los alumnos para que realicen compras de productos realmente necesarias. Identifiquen en qué medida influye la publicidad para variar sus hábitos, definan criterios para la selección de productos de consumo o conozcan el etiquetado de los diferentes productos de mercado. En definitiva, enseñar a los alumnos a interpretar los mensajes que la sociedad de consumo emite diariamente. El caso de Alcorcón ya hoy se ha entregado y bueno, pues la verdad es que consideramos que es un paso muy importante. Primero, esos proveedores a los que salen ese dinero son empresas que quieren contratar gente y no pueden porque el Ayuntamiento les había dejado de ver una cantidad de dinero pues injustificable. Que ahora vayamos a poder pagarles va a significar que esas empresas van a poder recuperar su actividad, probablemente van a poder contratar gente. Eso va a ser muy beneficioso localmente para Alcorcón y eso va a pasar, a mi modo de ver, en todos los ayuntamientos y en todos los municipios de España, gracias a este programa del Gobierno. Por tanto, consideramos que es muy positivo. Alcalde, ¿y de cuántas deudas estamos hablando en el caso de Alcorcón? ¿De cuántos deudas? La deuda total del Ayuntamiento de Alcorcón que dejó el Partido Socialista eran 612 millones de euros de deuda. El programa del Gobierno va dirigido al pago de deuda de proveedores, no al pago de deuda financiera que es a los bancos. Entonces, esto es a las pequeñas y medianas empresas a las que se debe dinero y eso afecta aproximadamente a 100 millones de euros de esos 612. Entonces, ¿ya han entregado el estado de esa manera? ¿Saben ser de los primeros? Yo creo que hemos debido ser los primeros o de los primeros, porque verdaderamente el Ayuntamiento de Alcorcón es uno de los tres que tienen una situación más grave de toda España. O sea, uno de los tres más graves de toda España es Alcorcón y por tanto somos los primeros interesados en acogernos a este programa. Además, nosotros teníamos una ventaja y es que teníamos ya mucho trabajo avanzado. Nosotros hace aproximadamente dos semanas publicamos ya un listado de proveedores de 400 páginas por valor de 120 millones de euros de deuda. De esos 120 millones hemos podido introducir en este programa, según sus normas, 100 millones. Es un avance muy importante. Es un programa que es a 10 años más 2 de carencia y en unas condiciones muy favorables. Es un programa mejor cualitativa y cuantitativamente que el anterior programa que hubo ICO por parte del gobierno anterior socialista, porque aquel era de 3 a 3 años al 6% y este es a 10 años más 2 de carencia en torno al 5%. Por tanto, es más favorable. Y creo además que va mejor encaminado a dar respuesta al objetivo que todos tenemos, que es la creación de empleo. De momento, yo creo que va a tener un efecto de contención en la destrucción de empleo. Y a partir de ahí, esperemos que contribuya también a que recupere empleo. ¿Cuáles son los empleos más endeudados? Hablamos usted que Alcorcón es el tercero, Madrid, me imagino, el primero. ¿Cuáles son los más endeudados? Desde un punto de vista cuantitativo, no es como debe medirse. Debe medirse en relación a la población que tiene cada municipio. Y en este rango de población, Alcorcón es uno de los más graves. El resto, yo prefiero no referirme a ellos porque yo creo que es una desgracia para un municipio tener una situación de deuda como la que el nuestro tiene. Es una condena para sus vecinos. No hay derecho a que un político decida por su cuenta endeudar a una ciudad, niños incluidos, en 3.600 euros por persona. No hay derecho a eso. Y a que deje a una ciudad endeudada de aquí a 25 años. No hay derecho. No hay político que tenga legitimidad suficiente, por mucho que haya ganado unas elecciones, para decidir sobre el futuro de generaciones de su municipio sin consultarles. Y además abusando de una forma radical del derroche del dinero público. Y eso ha pasado en ciudades como Alcorcón. Y eso es una desgracia muy grande. Que haya habido unos políticos desaprensivos que hayan considerado que el dinero público, no ya presente, sino futuro, podían disponer de ello, por ejemplo, para construir un macrocirco. Y dejar endeudada una ciudad en 3.600 euros por persona, niños incluidos, de aquí a 25 años. Eso es un crimen contra un municipio. Y eso no puede permitirse. Y eso ha ocurrido en ciudades como Alcorcón. Es una desgracia que hemos tenido. Afortunadamente, la ciudad de Alcorcón se ha librado de unos mandatarios que consideraban que el dinero público se podía derrochar de esa forma. Ahora estamos tratando de poner orden, gracias a la ayuda del gobierno central y, desde luego, al compromiso de la Comunidad de Madrid, gracias al cual se han hecho la práctica totalidad de las inversiones que se han hecho en Alcorcón durante estos años, ha sido gracias a la Comunidad de Madrid. A pesar de lo cual, el gobierno socialista de aquí decía que la Comunidad de Madrid no ayudaba. No solo derrochaban el dinero, no solo engañaban a la gente, sino que además abusaban de una ciudad como esta que no se lo merecía. Gracias. 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 Gracias.